Varios de los militares colombianos detenidos en Haití por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse no sólo reconocieron ante las autoridades que su misión era asesinar al gobernante y no dejar vivo a ningún testigo, sino que también ingresaron a la casa con la intención de saquear y robar el dinero del mandatario. Nuestro canal aliado Noticias Caracol de Colombia realizó una investigación y nos tiene el siguiente reporte en exclusiva. Adelante. Con Moïse muerto, los mercenarios se concentraron en el dinero. Antes del operativo, les habían informado que Moïse tenía entre 18 y 45 millones de dólares en su casa. Desde ahí ya se calmó todo y empezaron a sacar unas maletas ahí al pasillo. Yo inclusive yo saqué esa maleta hasta el carro. El dinero, declararon, era para CTU, la empresa que reclutó a los mercenarios, y otra parte sería el pago de los colombianos. Las maletas se embarcaron en el primer vehículo donde iba con James, ahí se embarcaron las maletas, se embarcó el sistema de cámaras, se embarcaron unos sobres de manila que tenían unos documentos. Para ese momento, los colombianos ya estaban solos. Joseph Badio y los policías haitianos, cómplices, habían desaparecido. Él llegó con nosotros y en el momento que se formó eso, se fue con los policías. Él nos dejó solos. Andaban, yo sí le dije que andaban en una forro gris. Los mercenarios tomaron rumbo al Palacio Presidencial. Según el plan, allá juramentarían a un nuevo mandatario que concretaría el golpe de Estado y los convertiría en su guardia personal. El palacio nos llevaba para el palacio. En el palacio nos iban a proteger allá, nos iban a proteger allá, nos iban a proteger. Hacíamos espacio, nos iban a proteger. Estaba la mañana, es apenas amaneciendo. Me doy de cuenta que el primer vehículo se encuentra con unos carros que están atravesados en la carretera, que nos iban a pasar. Están bloqueados ahí, ahí nos toca hacer parar. Nos bajamos de los vehículos y nos quedamos ahí sobre la vida. En este video se observan a dos de los mercenarios escondidos en una cuneta. La policía haitiana les bloqueó el paso con camionetas y tanquetas. Los colombianos se refugiaron en esta casa. Las imágenes muestran a varios de ellos esperando un rescate que les prometió Arcángel Pretel, el colombiano que dirigía la empresa reclutadora CTU. La ayuda nunca llegó porque sencillamente nunca existió. Mientras el pánico por un nuevo sismo de magnitud 4,9 se apoderó esta madrugada de los miles de damnificados del terremoto de Haití que se han mudado a improvisados campamentos, el primer ministro Ariel Henrik reconoció en un discurso a la nación que el país está de rodillas y ante las quejas por la lentitud de la ayuda a los afectados, se comprometió a centralizar la logística para agilizar la entrega de donaciones provenientes de diversas partes del mundo. Nuestra alianza informativa latinoamericana, Jorge Muñoz, nos trae el reporte desde Los Cayos. Los saludamos desde una de las calles de Los Cayos, aquí al sur de Haití. Todo ha quedado reducido a escombros y bueno, la situación es verdaderamente dramática. Hacia donde uno voltee se encuentra una situación como esta. Hoy se cumplen cinco días desde que el sismo de magnitud 7.2 ha provocado estos daños en el sur de la isla. Por supuesto comienza ya la actividad poco a poco aquí en las calles de esta zona turística y bueno, la gente tendrá que volver de nueva cuenta a sus casas a tratar de ver qué es lo que se puede recuperar. Pero no en todas, porque esta otra que les está mostrando mi compañero Miguel Bernal es una casa de material de construcción, pues se ha quedado ladeada. Vean cómo en la imagen se observa cómo el edificio con cualquier movimiento puede venirse abajo. Y lo mismo la construcción que se encuentra a un costado. Las réplicas han continuado. Ayer se registró una nueva réplica de magnitud 4.9 que algunas personas evidentemente los asustó. Y las propias autoridades, así como los expertos que han llegado de otros países, han advertido que precisamente las réplicas pueden provocar el colapso de edificios como este que les estamos mostrando por la fragilidad en la que se encuentran. Vean cómo quedó el piso. Y por supuesto esta construcción puede venirse abajo. Cualquier réplica, cualquier movimiento adicional puede colapsar este edificio. Por último, déjenme comentarles las cifras actualizadas después de este sismo de magnitud 7.2. Desafortunadamente ya hay 2.189 muertos, de acuerdo a las cifras oficiales. Heridas 12.268 personas. Hay 332 desaparecidos. Y bueno, ya lo veían ustedes. Miles y miles de construcciones, de casas, de negocios, hoteles, los hospitales también. Hay 24 hospitales en todo Haití que han quedado así y no pueden recibir a los enfermos, a los heridos. A todo lo adicional, a todo lo que se está viviendo aquí en Haití, la pobreza, desigualdad, violencia, etc. El sismo, la pandemia y las lluvias.